Oración a Santa Ángela de la Cruz Dios de toda bondad, que iluminaste a Santa Ángela con la sabiduría de la cruz para que reconocies a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos y en los abandonados y los sirviese como humilde esclava, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión en este momento haz tu petición inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo abrazando cada día nuestra propia cruz en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor Santa Ángela de la Cruz ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén